Si definiera a Banco Proamérica con una palabra, en estos momentos diría compromiso. Yo pienso que en Banco Proamérica vas a ser escuchado, vas a ser apoyado, vas a ser orientado. En base a tus capacidades y las posibilidades que tengas como proyecto, ellos realmente te van a apoyar y te van a dar las mejores herramientas financieras que puedas encontrar. Nos apoyaron y nos ayudaron mucho con todo lo que fue el proyecto de compra y adquisición del inmueble. Y adicionalmente, junto con el proyecto de la adquisición de equipos para mejorar nuestros servicios. Banco Proamérica nos ha ayudado a alcanzar nuestras metas, apoyándonos con tasas de interés extraordinarias a través de bancar el desarrollo y créditos verdes. Lo que más valoro de ser cliente de Banco Proamérica es que cuando presentamos nuestro proyecto en aquella oportunidad, que realmente fuimos escuchados. Nos apoyaron y nos ayudaron a mejorar incluso todo lo que habíamos presentado como proyecto. Banco Proamérica